Se cayó saliendo Hola, pisa freno delantero No le pise freno delantero Sígale He gocido a él Porque yo estoy frenando mucho con el yaela Y por ello le te duela No le pise freno delantero No le pise freno delantero No le pise freno delantero No le pise freno delantero